hoy os vengo a hablar del omega 3 familia y es que el omega 3 ya sabéis que es uno de los suplementos que más me gusta y que más importancia importancia le doy sin ninguna duda todo esto porque porque sabemos que omega 3 ejerce un factor antiinflamatorio en nuestro organismo vale que combate la cantidad de omega 6 que tenemos a través de ingerido en nuestra alimentación etcétera entonces siempre tenemos que tener un buen ratio omega 3 omega 6 se recomienda tener un ratio 1 versus 4 de omega 3 versus omega 6 pero en nuestra alimentación occidentalizada llegamos a ratios incluso de 20 contra 1 o incluso más y eso favorece la inflamación vale entonces qué beneficios tiene omega 3 tomado como suplemento además de incorporado con la alimentación porque realmente suplemento de alimentación no hay tanta diferencia menos para cosas puntuales pero qué beneficio tiene un buen aporte de omega 3 en la dieta o en suplemento pues se ha demostrado un aumento de masa muscular aumento sobre todo de señalizadores y vías como el eje c1 impact grow factor 1 una vía anabólica además sabemos que el omega 3 ayuda a regular testosterona que tanto para personas deportistas es interesante como para personas con síndrome de ovarios poliquísticos ayuda a regularlo y a disminuirlo en el caso de los deportistas aumenta también disminuye la caquexia esa pérdida de masa muscular común en personas ancianas pues ayudaría a mantener esa masa muscular y a no perder esa masa muscular también regula regula glucosa basal regula sensibilidad a insulina aumentándola en diabéticos esto es perfecto otros beneficios que tiene es que mejora la microbiota disminuye rato ratio bacto y dietes firmicutes disminuye el riesgo de licobacter priori disminuye el riesgo de clebseria pulno neumania también disminuye crostridium los firmicutes y las pseudomonas o sea estupendo también otros beneficios que tiene es que disminuir las infecciones sobre todo el tracto respiratorio superior por eso tiene alguna evidencia ya a día de hoy papers como el de blood omega 3 fatty acids and death from covid-19 un estudio piloto cómo analizan en la cantidad el contenido de omega 3 en sangre y cómo está vinculado con muerte por covid o no o sea espectacular uno de los beneficios más demostrables que tiene omega 3 es que ayuda a regular los triglicéridos los disminuye triglicéridos en sangre hasta un 30 por ciento que es algo brutal disminuye el vl dl el ldl y aumenta el hdl o sea mejora los tres tipos de colesterol también es un precursor de oxio nítrico es un vasodilatador esto hace que mejora la función endotelial de circulación sanguínea esas piernas cansadas esa mala circulación pues el omega 3 ayudaría también mejora el flujo sanguíneo cerebral otros beneficios que tiene es que mejora y disminuye el riesgo de cáncer pulmonar y mejora la supervivencia de cáncer pulmonar para embarazadas mejora la formación del feto y además disminuye el riesgo de muerte prematura del feto para mujeres en edades fértiles disminuye la dismenorrea los dolores menstruales y también disminuye el síndrome premenstrual esos dolores premenstruación que son tan comunes en nuestra población mejora la función renal disminuye la defra toxicidad disminuye la incidencia de rechazo agudo en el caso que vayamos a trasplantar un riñón y ayuda a aumentar la supervivencia de el injerto si hacemos un injerto tanto renal como no renal esto es algo muy importante otros beneficios que tiene y estos son los que más que el omega 3 sería una parte del omega 3 que es el DHA mejora la función del sistema cognitivo mejorando memoria mejorando atención reflejos disminuye el riesgo hasta un 50% de disminución del TDAH disminuye depresión fatiga estrés ansiedad parkinson riesgo de alzheimer psicosis en esquizofrenia migrañas y epilepsia o sea espectacular en la función cognitiva como mejora no otro efecto que tiene ser antiinflamatorio como os decía al principio en la introducción del vídeo disminuye interloquinas 1b interloquinas 2 interloquinas 6 disminuye cortisol también que tiene evidencia para ello disminuye TNF alfa y las citoquinas inflamatorias que esto para patologías como artritis osteoartritis nefropatía artritis reumatoide artrosis hipertensión crónico irritable asma cáncer lupus isquemias fertilidad y osteoporosis mejoraría sus problemas también en inflamación y referente a este tema tiene un papel interesantísimo que es el de conversión de los macrófagos m1 a m2 los macrófagos m1 son los proinflamatorios son los que inducen inflamación los m2 son los que tienen efecto antiinflamatorio entonces si nosotros en todos los macrófagos ayudamos a convertir los malos para decirlo a los buenos pues perfecto para una inflamación para recuperarnos una de una de una lesión no también para el sistema respiratorio mejora lo v2 max algo espectacular tanto para cobit que el v2 max disminuye la frecuencia cardíaca volumen máximo de 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 aspiratorio disminuye como en deportistas y también mejora el rendimiento deportivo con lo cual dos de dos otro beneficio que tiene es que en el tema hepático también tiene mucha evidencia mejora el hígado graso no alcohólico disminuyendo el riesgo y disminuyendo los problemas en la misma patología como aumenta adinopectina que estoy sabemos que ayuda directamente a disminuir los triglicéridos en sangre como decíamos anteriormente también disminuye las úlceras estomacales que necesitan de un gran cantidad omega-3 mejora las mucosas como cosas me refiero a general piel uñas y pelo aquí normalmente cuando hay muchas grietas hay grietas me refiero a uñas quebradizas piel frágil pelo que se cae y se derrompe piel seca sabemos que hay un ratio de omega-6 muy alto frente al omega-3 vamos a disminuir el omega-6 y vamos a aumentar el omega-3 y veréis como esos talones agrietados mejoran no la apariencia mejoran esas esas grietas esas sequedad de piel obviamente y por último uno de los características quiero decir es que se ha demostrado a día de hoy a día o sea en año 2021 que disminuye el riesgo de muertes en COVID-19 con el paper que os he comentado antes de Asher han colaboradores en la revista prostaglandinas leucotrienos y ácidos grasos ácidos grasos esenciales dosis si buscamos un efecto de EPA vale y DHA pero para la función cognitiva hemos visto en estudios que tienen tenemos que ir entre 1 a 2 gramos de EPA y a 0,5 a 1 gramo de DHA si buscamos más el efecto antiinflamatorio cardiovascular tenemos que ir de 2 a 3 gramos de EPA dicen los papers la posología preferiblemente en la cena en medio de la cena en medio de la cena cuando nosotros comemos grasas en la cena ayudamos a absorción de ácidos grasos y el omega-3 es un ácido graso con lo cual mejoramos la absorción de los ácidos grasos de esa comida y también mejoramos la absorción de esa de esas grasas que es el omega-3 que es lo que interesa y además no la vamos a utilizar como fuente energética lo que sucedería mejor si estamos en un déficit calórico muy alto e incorporamos un ácido graso por la mañana posiblemente lo que vemos como fuente energética guárdalo en la nevera para que se mantenga bien y en buena calidad en una zona fría y si puede ser oscura que va a hacer que se oxide menos esa grasa ese ácido graso omega-3 y el aceite de pescado concentrado tiene más evidencia de adoy que el krill si es verdad que el krill es más sostenible y también ha demostrado tener menos reflujos provocando los reflujos y tener menos metales pesados pero si nosotros tenemos omega-3 metido en la nevera en la zona fría eso también va a ayudar a que provoque menos reflujos el omega-3 que vaya acompañado siempre con vitamina e casi funcionará mejor como antioxidante para mejorar colesterol y tener cuidado que el ácido acetilselicílico fármaco muy tomado hoy en día potencia la absorción del dha que esto puede ser bueno puede ser malo no entonces tenerlo cuidado porque por la vía npd 1 pues aumenta la absorción del dha como interferencias negativas como suplementos que no tienes que combinar alimentos no tienes que combinar con el omega-3 pues altas cantidades de omega-6 darle calor o luz tomar bloqueado bloqueadores de grasa junto con el omega-3 porque lo que haremos también esa grasa que no interesa y un alto consumo de omega-6 como os he comentado antes las mejores patentes a día de hoy en aceite de concentrado de pescado el ifos sin ninguna duda es el mejor la mejor patente y en krill el nk original neptun krill oil o el superbacril esos dos tipos de aceite de krill de mejor calidad nada más familia decirme si os ha gustado el vídeo por favor que me es muy importante dejadme en comentarios temas o suplementos que queréis que toque y os veo y os espero en el próximo domingo a tope y y y y y y y y y